Otra vez, con la verdad de siempre, leí tu vino en tu corazón y el rumbo ¡Se negó! ¡Los pinos de América! Mi linda chiquita, yo quiero verte, ¿por qué no contestas? ¿Dónde estarás? Yo te extraño mucho, quiero estar contigo, para abrazarte y darte besitos Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, no me hagas sufrir Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, yo te buscaré Y ahora sí, seguimos en familia, transportes 26 de diciembre Sonido vino, gozalón Mi linda chiquita, yo quiero verte, ¿por qué no contestas? ¿Dónde estarás? Yo te extraño mucho, quiero estar contigo, para abrazarte y darte besitos Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, no me hagas sufrir Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, yo te buscaré Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, no me hagas sufrir Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, yo te buscaré Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, no me hagas sufrir Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, no me hagas sufrir Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, no me hagas sufrir Dime dónde estás, si te has marchado, contéstame, no me hagas sufrir